Hola amigos, soy MRAlex198765 con la voz de Locuendo de Jorge, este vídeo es para los skaters principiantes y medios, os dejo unos truquillos que os servirán para usar el escate, a la hora de comprar, y otras muchas cosas, bueno no os entretengo más, aquí os dejo los consejos. Consejos sobre tablas de escate. A continuación te ofrecemos una pequeña reseña de consejos, orientados a ayudarte en la compra de tu tabla de skateboard, los puntos más importantes que debes tener en cuenta, y los cuidados necesarios para una buena compra. Hay muchas variedades y calidades de tablas, por lo que es preciso, saber bien que es lo que buscamos para dar con la elección correcta. Introducete en el mundo de las tablas de skateboard, elige una tabla de escate, la tabla de escate determina que también podrás hacer tus pruebas y montar tu escate. Antes de hacer una compra, considera los materiales de tu tabla de escate, longitud, ancho, punta, cola, bordes y su forma en general. Selecciona el material de su tabla de escate, las tablas de madera proveen la mejor respuesta y a la vez la madera es el material más común para las tablas. Los escates de plástico tienen una gran durabilidad pero no responden tan bien como los de madera. Encontrarás también tablas hechas de aluminio y fibra de vidrio. Consigue un buen andar para el escate tradicional y estilo street, opta por tablas menores a 33 pulgadas 83 centímetros de longitud. Para otros usos, como por ejemplo estilo cruising, elige tablas de escate de 35 pulgadas de longitud 89 centímetros. Escaters más pequeños deberían elegir tablas más cortas para conseguir mejor control. Perfecciona tus movimientos en el andar. El ancho de la mayoría de los escates es entre 7, 5 y 8, 25 pulgadas 19, 21 centímetros. Las tablas más anchas más de 20 centímetros proveen mayor estabilidad, balance y control para las superficies de transición en el andar, las cuales incluyen rampas como los alfs, ollas y bowls. Si quieres ver los mejores trucos de escate busca vídeos de escate en ebay. Los escates más estrechos o angostos menos 20 centímetros ofrecen más maniobrabilidad para los trucos de escate y flips. Querrás una tabla más angosta para practicar estilo street o para un andar técnico, que incluye flips, trucos, deslizamientos, rails, hacer quiebres y bordes. Si estás interesado en una mezcla de street y un escate más de transición, elige una tabla de 20 centímetros. Esta te dará mucho más control sin sacrificar maniobrabilidad. Observa las formas del escate. La mayoría de los escates tienen la nariz o punta, cola y bordes levantados, haciéndolo cóncavo. Cuanto más cóncavo sea tu escate podrás tener más agresividad en tu andar y en los trucos que hagas. Selecciona ruedas y truques para tu escate. Hay varios tipos de ruedas y truques para todo tipo de terrenos y diferentes clases de andar o de estilos. Consigue ruedas tulaleras. Atracción. Ahora que conoces qué tipo de ruedas quieres, determina qué medida necesitas. Las ruedas de escate están medidas en milímetros. Las ruedas más grandes harán tu escate más pesado. Ruedas de 52 milímetros a 55 milímetros. Elige ruedas de escate a ta medida si planeas ir por la calle, o por parques, o bowls, o si eres un escater pequeño. Ruedas de 56 milímetros a 60 milímetros. Elige ruedas de 56 milímetros a 60 milímetros. Si tu plan es hacer escate en calles, parques de escate, bowls, ollas y rampas verticales, o si eres un escater de tamaño mayor. Ruedas de escate de 60 milímetros o más grandes. Elige este tipo de ruedas o más grandes para longboard, o para andar en pendientes o caminos de tierra. Seleccione los truques correctos. Los truques de escate, o ejes de escate, sostienen las ruedas a la tabla de escate y permiten girar. La mayoría de los truques de escate vienen en un rango de 4,75 a 5,5 pulgadas 12,14 centímetros, y pesan entre 10 y 13 onzas 310,400 grs. Cuando compres truques de escate recuerda que un truque más grande hará tu andar más estable. Sin embargo, cuanto más grandes sean los truques, más pesados serán. Algunos fabricantes han encontrado maneras de alivianar el truque manteniendo la estabilidad usando titanio y otras aleaciones de metales más livianos. Para truques de escate más livianos, elige truques de escate Green King o truques de escate Thunder. Si quieres más grandes y estables elige truques de escate independiente o truques de escate Destroyer. Espero que les haya gustado, dejen comentarios que no cuesta nada de nada y suscríbanse. MR Alex 19, 87, 65, este vídeo es para todos aquellos que les gusta el skate, que es sagrado, viva el skate y adiós, jejej, xxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxd